¿Qué pasó con el pretendiente de Gigi? Que para cuando estuviéramos bravos, ahí nos reconciliábamos Papi quiere votarlos hasta ustedes de aquí Una foto y todo el mundo se está arreglando Pero si queremos, por ejemplo, una casita ¿Ya te sientes mejor? Que lo van a interrogar toda la familia ¿Y eso que no me dejan comprar más? ¡Una! ¡Dos! ¡No, hombre! ¡Este! ¡Tres, por favor, cuénten! Tenemos que conseguir abogados para que se vayan Lo único que no dejan tirar es estufa, refrigerador Para que se llenen, para que no coman tanto La Nelly ya llamó Lo que es un estufillador Muy buenos días, amigos ¿Cómo les parece? Ya estamos aquí Empezando a trabajar en el patio Porque lo tenemos un poquito abandonado Y aparte de eso Van a venir mis sobrinos Quieren meterse en la piscina Vamos a hacer unas hamburguesitas Pero no sé si a ustedes les haya pasado A mí hace ocho días Quería botar Mejor dicho Me metí a ese garaje Y quería botar hasta la abuelita Porque a veces uno acumula muchas cosas Y mis hijos Y mis hijos hacen campamentos Que compran una cosa Que unas luces Después les regalan otras mejores Entonces todo va quedando en el garaje Y hace ocho días yo dije Nada, voy a botar Así que cada seis meses trato de sacar Y hoy el Percho Amaneció así Que quiere botar de aquí Del patio mucha cosa Y los patios acá No duran limpios Se ensucian Yemila o el patio ayer Pero dura unos dos días limpios Con los aviones Que los carros pasan por acá Que cortan las gramas Y a veces es difícil Quiere más adelante Lo quiere pintar Bueno Estas bicicletas Si las usamos mucho Las ponemos o en el garaje O en una casita Esto también quieren quitarlo No sé si hoy tengamos tiempo Porque vamos a hacer Pues las hamburguesitas Por la tarde Así que bueno Vamos a ver qué más Ah Alguien me había dicho Que pusiera hamacas Y sí Tenemos dos hamacas Una que trajimos de Colombia Y otra que las trajimos de México Pero nos gusta ponerlas Como en invierno Usarlas Porque como que Son como de una material Que nos da calor Entonces por eso No las pongo Ahora en verano Pero Tampoco las dejo Porque se ensucian Aquí se ensucia el patio A los dos días Ya está sucio Entonces por eso Es que no las dejo acá Pero tengo Nosotros las colgamos Tenemos aquí para colgarlas Y Y si las hemos usado Unas cuantas veces Así que bueno Ya Vamos a A empezar Mire quien viene aquí A traerme mi café A despertarnos ¿Por qué me serviste En esta taza hoy? Para que pruebes Un poquito De cómo sabe Mi café En mi Taza Salud Nunca nos deja tomar En esta taza No Esa taza es de él Pero que te equivocaste Yo creo que te equivocaste Porque es que Como a mí me gusta Usar la La otra de azúcar Es que cuando uno Tiene una casa Hay mucho trabajo Se casa con la casa Se casa con la casa también No ya Nosotros ya hablamos Porque Le digo yo a él Que cuando ya En unos añitos Que él ya se Pensione Y todo Que Vamos a comprar una casa Pues que los muchachos Se casen Y ya se vayan Todos Que vamos a comprar Una casa Más pequeña Porque ¿Para qué tan grande? Nos vamos a vivir Con ellos No No El que se casa a casa Quiere Y no ¿Qué tal? No Si así lo quieren gobernar A uno Imagínense No 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 Pero si queremos Por ejemplo Una casita De un solo piso Por ahí Que tenga nomás Dos baños Tres cuartos Que sea Pues la oficina El de huéspedes Y el cuartico De nosotros Para cuando vengan Los muchachos Pero si Uno Cuando Una casa así grande Es para la familia Grande Que esté todo Ya el mayor se fue Ya Jaime Yo creo que ya En unos dos añitos Se casa Y si no Bueno Vamos a tener que conseguir Un abogado Para que Le vaya Mostrando el proceso Yo me acuerdo Que él me decía Cuando ellos tenían Como unos 15 años Ya la niña Y ellos No Jaime Tenía como 15 Entonces me decía Uhhh Prepárate Porque estos se van a ir rapidito Les quedarán por ahí Unos Tres años Dos años Y se van a ir Yendo Y yo Ay no Que como que no me hacía Yo a la idea Ay no Que los muchachos No Y ya ha pasado el tiempo Y Que tenemos que conseguir Abogados Para que se vayan Sí Para sacarlos Porque no le vemos Ahora Están de lo más contentos De lo más relax Entonces no No pero nosotros pues no Los dejamos y todo Porque como son muchachos Trabajan Estudian Son independientes Se pagan pues todo lo de ellos Ayudan en la casa Entonces Pues no 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 hay complain Sí por ahí Peleo Peleo Queja No hay queja de eso No hay queja de eso Sí Ellos para qué Sí peleo por ahí Yo con ellos Porque a veces Me dejan los zapatos Y yo ¿Qué los zapatos? O O a veces Lo que les contaba ahora Compran cosas Y van y me las dejan En el garaje Eh Traen unas cosas Las ponen en el patio El Ay bueno Entonces yo estoy ahí Encima de ellos Me agarran mis herramientas Y eso El Jamie El Jamie El Jamie Le gusta Sí porque la La Jamie La Jamie No sabe ni Lo que es Un destornillador Pero el Jamie Le coge las herramientas Y cuando él viene a buscar Están en otro lado O las tiene en el jeep Y se pone Más para hoy Le voy a poner Un candado Para que ya no Me agarre nada ¿Yos saben Qué les decía A los muchachos? Yo les decía Aunque yo esté viejito Y tenga Un bastón Con el bastón Les voy a dar Por la cabeza Van a decir Sí Y los muchachos Tienen que ayudar En la casa Ellos tienen Tienen cada uno Tienen sus obligaciones Y entre más chiquitos Los enseñen mejor Sí Yo Por eso les digo Y porque entre más grandes Se ponen más burritos Y mami no tengo tiempo Y mami es que me cogió la tarde Y es que me tengo que ir Ah no me importa Tenías que hartelantar temprano Así yo les digo Ay que me va a coger la tarde No señor Me lo deja hecho Porque A veces sabes qué hacen Ponen a lavar la ropa La ponen a secar Y Ya vengo mami No 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 Entonces no pongas a lavar Y ya se los he hecho Como dos tres veces Porque Los muchachos Si uno se las pasa Digo no 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 Ay mami Pero es que me está esperando Pulanito Que el pulanito te espere Para qué pusiste a lavar Tienes que doblar Secar Y guardar Y en esa Ese es el que Con la Gigi Teníamos una amistad También de Que ella decía De que ella Lo que les hacía Cuando mandaba A los muchachos A arreglar El cuarto de ellos Lo que ella hacía Si no lo hacían Iba y le sacaba Todo Y se los ponía Encima De la Todo Si tenían los cajones Pero ya si era bien Como estricta Entonces Iba y chequeaba Los cajones de la ropa Y si lo tenían así Todo horrible O de pronto No habían hecho caso O algo Ella les sacaba Todo Y se los ponía Encima de la cama Todo 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 Lo abría Y todo Entonces los muchachos Aprenden 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 Ellos aprecian Ya cuando ellos Tengan los hijos De ellos Y es cuando Vamos a gozar Nosotros Si el Gerson El grande Que se casó Ya él está A veces Aprecia Ahora si Como que Tenían razón Como que si Varias veces Ya no los ha dicho Como que ya Lo hemos notado Que Ay si Mami Bueno vamos Vamos El Fercho ya es Para toda la La silla Esta también La quiso votar La queríamos votar Hace tiempo Hace cuanto Tenemos esa silla Él compró esa silla Hace mucho Que para Que para cuando Estuviéramos bravos Ahí nos reconciliábamos No mentiras Esa silla Yo lloré mucho En esa silla Cuando se murió El otro perrito Y vaya que Está pesado Si mire Eso es un hierro Ahí Pero La madera Se peinó Para salir en cámara ¿Por qué tienes Esa camisa al revés? ¿Qué? ¿Pero no va así? No ¿No? ¿Esta parte de la frente? Muestra papi Es unilateral Para donde uno Se la apunta Si no te sientes Incómodo Porque azul Me sentía como el joy Al lado Cuando le ponen Acá Cuando me la juega Cambia Ay, ay, ay Yo como que Si se la vi rara Esta mañana Pero yo no le dije nada Pero no tiene La etiqueta No tiene Por dentro ¿No es así? ¿No es así? Ay, qué risa A ver cómo no le importa ¿Qué carro que necesitas? No, mi amor Tú si quieres En el reciclaje ¿Y eso qué es? Mi carro ¿Ves? ¿Ves lo que les dijo Señoras y señores? Ellos compran tanta cosa Y después lo que le quitan al carro Lo dejan por ahí Tirado ¿Mi carro? Cositas que compran No, eso se lo va a echar A ver ¿Ya te sientes mejor? ¿No te sentías incómodo? Bueno, mamita Miren cómo está quedando todo Papi quiere votarlos Hasta ustedes de aquí Mentira, mentira No, pero si amaneció hoy Como con ganas de tirar todo Ay, ahora sí Ya nos sudamos un ratico Porque está calentando Y nada Vamos a ir a llevar ya El asador Hasta con delivery De puerta a puerta Entrega puerta a puerta Y a botar ya todo eso Entonces Después vamos a ir a Comprar unos tostitos Unos chips Para Comer en el asado Aquí ya llegamos Al lugar donde Se tiran Las cosas Entonces hay una fila La gente Llevan sus Carros Cosas ¿Qué no se puede tirar aquí? Dice que no reciben Estufas Y refrigeradores Entonces ellos Allá abajo Tienen Una Esa es como una ¿Cómo se llama papito? ¿Eh? Una caja de Es como una parte de atrás Ah mira ya se ve atrás En el camión Esa misma parte Es la que es donde Estefercho está tirando Entonces ahí ya se tiran Las cosas Y es gratis No 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 cobran nada Lo único que no dejan Tirar estufas Refrigeradores Cuando uno paga Cuando uno paga Los impuestos Ahí está incluido eso Ya llegamos aquí Y a Aldis Entonces para comprar Los tortitos Los chips Las tortillas chips Quesito también Para las hamburguesas Mi amor Míralos Este 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 de acá El de acá Mi amor El de Kraft Ese Llevemos dos Mi amor Por si les hago Una pasta Con jamón O algo Y para los sandwich Para alguna receta También es rico Está bien Mira Vinimos por los chips Y mira todo lo que llevamos A todo el mundo Le pasa eso Y eso que no me dejan Comprar más Él quiere comprar más Cosas Él dijo no A mí me gusta Mira El pollito Ese rico Eso está bueno Mami ¿Tienes hambre? No Porque eso está bueno Ah no Pero si está bueno Mira viene adobado Y todo ya Con especies Con limón Y entonces ya lo pone Uno en el horno Ajá Y está muy chévere Porque le ayuda A uno a cortar tiempo Vale 15 14 50 Bueno hay de diferente Depende del tamaño Sí También Pero sí Yo lo freno De que compre Porque es que A veces No, 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 no Se me olvidaba contarles Que la Nelly Ya llamó Llegó a Colombia Bien Que les manda Muchos saludos Que gracias Por los saludos El apoyo Todos los comentarios Que ustedes han hecho Porque ya Ha visto Entonces Ya está Ya en casita Bien Ya cogiendo Su rutina Y haciendo sus cosas Bueno Les voy a enseñar Como está quedando Allá afuera Ya casi listo El Fercho Está lavando Algo allá Eh ¿Qué está haciendo? Ah Lo del asador Del asador Ay mira Y Fercho Instaló eso Aquí en la piscina Y él lo guarda Para que se bañen Antes de entrar A la piscina Es portátil Y ya está Fercho Limpiando el asador Ay pero ya se ve Más decente Mire Vamos a ver Ya se ve Como un poquitico Mejor Solo hay que quitar Eso ya después Y vamos a Acabar de pintar Esa cerca A reparar Esa A cambiarla Mejor dicho Mira Ya llegaron Estos muchachos Y no pierden El tiempo Derechito Derechito A ver Dale pues Tírate pues Ay Que rico Mami No está muy fría ¿No? Ay Dios mío Esa agua está fría No te grabé Tirándote A ver Dale Una Dos No hombre Este Esto sí que goza En la piscina Estos míos ya no quieren Ya no Ya no quieren No Ellos ya casi A veces cuando con amigos Y eso Pero ya no es tanto Como antes Antes hijos La disfrutaron mucho Como hasta los Como hasta los Trece Quince años Porque ahora voy a hacer una Yo pronto Sí Ay pero habla rápido Para que lo disfruten Va a llegar un momento Que no se meten Con cuidado Eh Hello Hola Hello Hola Hola ¿Estás bien? Uy Huenen rico Ay gracias No Además Es un plato Y copiado Para que parezca La cosita Que necesitas Todo lo que necesitas ¿Y de dónde están Traje de baño? No 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 Tampoco Sago Salada Mira Un pan Del toro Con tu Que De arriba De la jiva Y tú le encajas A la banderilla Porque ahí le están Metiendo Las banderillas Las banderillas Claro Llegó mamita También Está ayudando Aca A hacer Las Lechuguita Con el tomate Y la Vela Lo hacen de maldad Míralos Qué muchachos Miren Aquí está No ha salido Toda la La mamita Está en la cocina Baby Te acaba La imanilla Ay Si no me viste Cómo se va a desfas Que una noche Ya lo vi Ay Le pillaron Mariano No se llama Vení de nube Él como no tiene Instagram Porque No se llama Vení de nube Pero Miramos la cuenta Y estamos bajitos Están pobres La cuenta Mire Aquí les voy a mostrar La Primero Los chorizitos Para picar Chorizitos No Tiene un nombre Esos son Esto es Chistorra Chorizitos Desde allá Para que se llenen Para que no coman Tanto Esa es la táctica Me la enseñó Él Él me la enseñó Cuando voy a la casa Me llena Me llena Me llena Eso está bien Que lo van a interrogar Toda la familia Él va a contestar Nosotros ya lo interrogamos Ahora Oiga José Tienes que pasar La segunda fase Todavía te falta Toda la falta No perdón El reto Porque es que Por los trabajos Es muy difícil Conci Es que Gonzalo Está planeando Una reunión En la casa De él Con todos Los sobrinos Los esposos De las sobrinas Y los novios De todas Pero solo Los sobrinos Y mamá Ya se está apuntando Vamos No lo dejan En paz Al primo Mira No dejan En paz Al primo Porque quiere Que los tire A la piscina Venga Con cuidado Con cuidado Hágale pues Con cuidado Jamie Ay Me mojaron Me mojaron Míralo Como les gusta Ay Dios mío Qué canciones Le van a hacer Sacar músculos Al primo Ya te los ganaste Querido Una foto Y todo el mundo Se está arreglando El pelo Ay no Mira la Genesis La Gigi Porque no tiene Si no Ah no Todas las mañanas Cuando voy a grabar Ay no Ay qué pegada Dando regaño Para la foto Bueno Entonces ya aquí Ferche puso Las hamburguesitas Y él le echa Una cosa especial Bien rica Mira aquí tiene Todos los La sal Los condimentos Él cada vez Que está haciendo Algo concentrado ¿Me escuchaste? ¿Qué estábamos esperando? La trabajadora Le tocó trabajar hoy Me preguntaron en el canal ¿Qué pasó con el pretendiente De Gigi? Por favor contéstales A mis seguidores Me preguntaron ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que tú viniste Esa noche? Entonces quedó un poquito grabado Entonces todo el mundo empezó Cuénteme Entonces empezaron a preguntar ¿Al fin qué? ¿Si se cuadraron? ¿No se cuadraron? ¿Qué pasó? Entonces por favor cuenten Ya pasó la prueba Conociendo a toda la gente Sí, entonces sí ya Ay, congratulations mami Yo tengo tres O sea, solo tiene tres Muchachos, a ver Yo miro las hamburguesas Ay, qué rico Con quesito Y va a poner el pancito ahí Abby, ¿Quieres un burger? No, voy a compartir 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 Yo iba jugando jóvenes Aquí No, él se salva No, él se salva Porque todavía no Mira, se empezó a ahogar Oiga, ¿y los asadores? ¿Si están comiendo los asadores? Yo creo que esos comen Comen más que todos nosotros, Salvador ¿No para? No, come después Jajaja Y después, como yo creo que los hermanos no se conocen en el temor. Se podría empezar a decir, no, Gigi no. No, Gigi no. El temor, no temor de miedo, sino el respeto a la familia. Es difícil, pero seguiría. El amor con otra disciplina. Y es el amor darle tiempo, estar con ellos. No que cuide la tableta, el televisor. Fuera de la calle, con una pisa hacia el avión. El avión, ahorita el motor. El avión ese que salta uno, hacía eso. Ya. Cuando nosotros íbamos donde usted nos encantaba porque nos ponía a pintar. Era con el actual. Yo allá, yo estaba en la panidapia o como sea. Siempre a un caso. Por eso, por eso. No. 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 Gracias.